Que tiene la chacanera, que tiene chacanera, que tiene chacanera, a los viejos a patear los mudos de la chacanera, los oros se va a ver cuando la sienten tocar, que tristeza es alegría, es una danza de canción, resalva de una región que evoca la raza mía, bella rara melodía, nacida del corazón, su cuna, su cuna fue un millón rancho, un bombo la bautizó, un paisano la cantó con versos improvisados, como vino reclamado diciendo que allá nació, ella nació como yo, en los pagos del pistón, donde quema fuerte el sol de pistas y gana en llana, donde se cantan vidanas, que es el que hayas en honor, chacanera, chacanera, melodía Montalá, los arrullos de Torchás, Ramiro de Tigre y Puma, son más criollas que ninguna, y acá en el cumbrario Don Pedro, te vengo a cantar. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro, que mi corazón es duro, pero aquel día rompé. ¡Vamos! ¡Vamos, Champli! Es que mi favor querido es el reto donde nací, donde está feliz sin mí, alegremente cantando, en cambio vivo llorando, igualito que crecí. ¡Vamos! ¡Vamos! me voy a apartarte, hacer que me traer el olvido al risa tu amor querido, yo añoro tu verdadera mañana cuando yo muero se que se cuelga de mi paisano de diapelí, si quieres darme la gloria en cambio el alí de poder, la doble que tengo aquí ¡Felga! ¡Arbaro, arbaro, arbaro, arbaro! ¡Pobrecita mi vecino a la que se le murió el marido! Dice que tiene mucho miedo y se viene a dormir conmigo ¡Adentro! En mi coro de tristeza cuando me pongo a pensar como pueden olvidar algunos de mis paisanos la chopa de malemano con alta facilidad ¡Felga! 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 Tampoco.